Ok, esta es mi camarita, me compre una nueva con una case Y compre esta cámara Y la memoria Creo que es Alexandra La memoria He comprado la memoria Mi cámara Esta es la pequeña Entonces no tengo ruido por mi... ¿Tu lens? Sí, sí Ok, vamos a ver Esta es la Sony Esta es la Sony He comprado una nueva cámara Está muy bonita, la verdad es que estoy muy emocionada Por fin Por fin, estoy muy emocionada Por fin voy a hacer unos videos Así que en más alta definición Bien, es esta Es esta Trae los leds Ahora sí que todo Trae el micrófono Y la verdad es que bueno Ahora sí que a estrenarla Voy a abrirla La bolsita La bolsita para cargarla No es la grande No es la pequeña A ver si me caben los... Voy a comprarle los leds Y todas esas Así que para sacar con más definición Las fotos, los videos Apenas estoy aprendiendo Pero bueno, así empezamos Y aquí estoy Miren Estoy sacando Lo primero Como siempre Trae antes Los... Los estos ¿Cómo se llaman? Los instructivos Los instructivos Y... Aquí es Vienen los... Mi cargador Bueno, las... Las cositas La verdad es que te digo Estos nunca lo había visto O sea, nunca He visto un cargador con una cámara Así que bueno Bien, aquí tengo lo que es... Aquí es la... Aquí está ahora sí que la cámara ¡Qué bonita! Y... De este lado Tengo El... Este para cargarla Y... Tengo... También Aquí Parece que este es el micrófono, ¿no? Este... Este papelito Siento yo que es el micrófono A ver qué es Vamos a ver Piense yo que es el... Sí, es el micrófono, vean Ahí viene La esponjita Ay, dejen... O sea, que no sé Tal vez la rompa Viene con garantía Anyway, se vense Muy bien, esta es la esponjita Aquí viene el enchufe Parece que este es de la batería La verdad que no sé Esto es nuevo para mí La verdad es que apenas dije algunos revés Digamos que algunos unboxing de esto Este sí parece que es el cargador Y... Aquí tengo la otra Wow Esta es la batería Miren A ver qué tal Y bueno, pues ahora sí voy a empezar a... A calarla A ver qué tal funciona Y les voy a estar mostrando A ver qué tal está Oh my goodness Está bien bonita Está preciosura Está preciosa, preciosa Vean Está pesadita Un poquito pesada Esta es la... Esta es la... La Sony... 800... Sony ZV-E10 Me salió en mil dólares Mil dieciséis más o menos Ahora sí que estaba en 899 Pero... Los taxis aquí en Canadá están muy altos Así que pagué prácticamente 200 dólares de puro taxi De puro taxi, perdón Entonces sí, la verdad es que... En eso sí me quejo un poquito En los... El precio de los taxis Y bueno, pues ahora sí chicos A pesar de... Así que voy a empezar a utilizar esta cámara A ver qué tal me sale Y bueno, nos vemos viendo En el siguiente video